Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo quedado el frío inmenso, es mi acuelo del desencadio Llevas a mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, rato para siempre en mi dolor Llevas a mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor Llevas a mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor Llevas a mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor Llevas a mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor Llevas a mi vida como el sol Largo